¿Qué tal amigos de Franja TV? Bienvenidos a una edición más de Visión Borrosa. El objetivo principal de cualquier persona que estudie una profesión relacionada con la salud es mejorar la calidad de vida de la población. Y ustedes, los profesionales de la salud visual no son la excepción, en especial porque la visión es uno de los sentidos más apreciados y utilizados por la población a nivel mundial. Por esa razón, surgen iniciativas que permiten llegar a aquella población en donde el acceso a la salud no es el mejor. Una de estas iniciativas es precisamente el Instituto Brian Hall Vision, el cual desde hace varios años viene desarrollando diferentes actividades muy interesantes. Las cámaras de Visión Borrosa se comunicaron con Vivian Ocampo, quien es la Coordinadora Regional para América Latina del Instituto Brian Hall Vision. Brian Hall Vision Institute empezó hace 30 años como una empresa social. Es decir, ellos crean sus propios productos, como por ejemplo lentes de contacto o equipos tecnológicos de optometría, los patentan y todo eso a base de investigación y con ese lucro que se obtiene, se reinvierte en proyectos de salud pública a nivel global. Yo vengo siendo como la División de Salud Pública de Brian Hall Vision Institute, que se beneficia de esa comercialización y de esa reinversión que nos hacen para poder hacer nuestros proyectos. América Latina no solamente es una región interesante para los grandes empresarios, sino también para estas instituciones con sentido social. Por eso, Brian Hall desde hace unos meses tienen la representación en América Latina y están creando una oficina en Bogotá, Colombia, desde donde esperan comunicarse con la industria de todo el sector salud visual del continente y con aquellos profesionales que están interesados en prestar algún sentido y alguna obra social. Nosotros en la región, en América Latina y en el Caribe, somos relativamente nuevos. Comenzamos hace un año y medio y de momento la sede principal para toda la región va a ser aquí en Bogotá, en Colombia. Hemos hecho durante este año y medio algunos proyectos a diferente escala. Dentro de la División de Salud Pública, nosotros tenemos cuatro componentes fundamentales. El primer componente es el desarrollo de recursos humanos. Actualmente, hemos hecho en el desarrollo de recursos humanos un programa original del instituto que se llama I-Teach Program, de clínico a educador. Y este programa se enfoca a todos esos optómetras clínicos que quieren ser educadores o que incluso son educadores pero quieren afianzar sus habilidades a nivel pedagógico. Otro proyecto que queremos hacer, ya en una dimensión muy grande, es establecer la primera facultad de optometría en Haití. Haití es un país que más o menos tiene 10 millones de habitantes. Estadísticamente se cree que el 50% de la población tiene ceguera prevenible. Y obviamente todos sabemos la relación directa que hay entre la pobreza y la ceguera. Entonces, creo que haría un gran impacto empezando en esta región. Y estamos en el proceso de buscar asociaciones estratégicas para consolidar este proyecto. Porque como es un proyecto que prácticamente hay que empezar de cero, teniendo en cuenta que no hay infraestructura, va a ser en una universidad pública. Y la dimensión de lo que es en sí, pues vamos a necesitar muchos o grandes esfuerzos para ejecutarlo. La intención de esta institución no solamente es desarrollar brigadas y jornadas en donde las personas de regiones alejadas puedan tener acceso a la salud visual. También están muy preocupados por la formación de profesionales de la salud visual en esas regiones, como es el caso de África, en donde participaron en la organización y en la creación de una facultad de optometría. Aquí nosotros creamos la primera facultad de optometría en Mozambique. Mozambique tiene aproximadamente 28 millones de habitantes y en ese entonces se podría decir que había más o menos 8 oftalmólogos para todo un país y casi todos estaban concentrados en la capital. Pero en las demás provincias, obviamente, la demanda de recursos humanos era impresionante y sigue siendo impresionante. Así que este proyecto se creó inicialmente con el apoyo de docentes cubanos que entonces tenían convenio con la universidad pública con la que trabajamos en la ciudad de Nampula y luego empezamos solo dos optómetras trabajando, una española y yo. Yo empecé a dirigir la escuela y siendo también docente de esta escuela de optometría y a medida que pasaba el tiempo se fue integrando más docentes extranjeros. Actualmente hay de España, de Portugal y de Colombia. La primera promoción de optómetras salió el año pasado, en octubre. La buena noticia es que ellos ya están vinculados al sistema de Mozambique por lo cual ya ellos están trabajando en los hospitales de Mozambique y están reconocidos por el gobierno. Desde el estudiante egresado o recién egresado hasta el empresario más grande puede contribuir en cualquiera de nuestras áreas. Olvidé mencionar que también estamos en investigación específica donde hacemos investigación en errores refractivos a todo nivel para crear políticas públicas en los gobiernos que se necesiten. Entonces yo diría que todos estos pilares da un amplio rango de profesionales y ya no estoy hablando solamente de los optómetras sino de todos los profesionales en torno a la salud visual y empresarios que quieran aportar o que quieran involucrarse y apoyar estos proyectos en estos países que se necesitan y porque sobre todo indirectamente está generando cierto impacto para la evolución o para el desarrollo de un país. Nosotros tenemos una página web estamos intentando que, estamos en el proceso de pasar al español porque de momento está solo en inglés Muchas gracias a todos ustedes por permitir que las cámaras de Franja TV y de este programa Visión Borrosa les muestren lo que sucede en el sector salud visual Recuerden que si quieren que abordemos un tema en especial nos pueden escribir al correo periodismo.grupofranja.com No se desconecten de Franja TV y de los diferentes medios del grupo Franja I can hardly breathe Can't find the words that mean Anything like I am feeling We're cosmic by design Or something more divine A secret no one is revealing But looking to the sky I see the sun and moon go by Suddenly I realize That just like them You and I Are two stars around The same sun Forever chasing down The other one in time Don't mean a thing To this love We've got a cosmic ring And an endless one So follow me Cause love has just yet To come Oh Don't know Don't know Don't know the reasons why But looking in your eyes It's clear to me We're not pretending We get it wrong sometimes But there's always Friday night To celebrate the week is ending We left nothing in between Not caught up with little things More than anything is everything You and I Are two stars around The same sun Forever chasing down The other one in time In time Don't mean a thing To this love We've got a cosmic ring And an endless one So follow me I will follow you Eternally The past is yet To come The best is yet To come The best is yet To come Gracias por ver el video.